No es por desmerecer el trabajo de nadie, pero muy bien dice el dicho que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le prende vela. A veces pareciera como si el Miss Universo hubiese empezado y terminado en la era Trump, cuando en realidad es un concurso que ya sobrepasa las 7 décadas. Sí, puede ser que Amelia Vega, Jimena Navarrete y Dayana Mendoza estén entre las reinas que más dinero recaudaron para la organización durante la era Trump. ¿Pero acaso no han escuchado esa historia de que Irene Saez es la única Miss Universo a la que le han ofrecido seguir reinando por un año más debido a todo lo que recaudó durante su reinado? Luego de terminar el concurso, luego de tener la gran satisfacción que eran de 30.000 personas, el presidente del concurso solicitó cambiar los estatutos y por vez primera en la historia del concurso Miss Universo, quería la reelección de una Miss Universo. No solo por lo que le produje en todo este año a la organización, porque decía bueno, ni 5 Miss Universo juntas le produjeron la cantidad de dinero, de dólares a la organización. El primer rango de la primera, es Miss Canada. La primera, es Miss Universo. Tom has your chef slash for you. Margaret Crom. There we go. El Miss Universo fue muy importante para mí. No solo fue el sentir lo que es el trabajo y la disciplina. Yo podré decir que llegó un momento hasta que yo tuve problemas con la organización en decirles, señores, llevo 7 meses trabajando de lunes a domingo, sin dormir sábado y domingo porque era impresionante. Normalmente un Miss Universo va 3, 4 veces a México, recorre 4 veces a México, yo fui 17 veces. Normalmente un Miss Universo va 3, 4 veces, aparte que recorrí todos los países de América Latina, de Europa y de Asia. Dedicada completamente, recorrí todos los Estados Unidos. En ese entonces la Miss Estados Unidos tuvo problemas con la organización. Y en Estados Unidos pedían contratar a la Miss Universo por la fisonomía, etc. para todos los eventos en los Estados Unidos. Yo cumplí también la labor de mis Estados Unidos. Entonces fue algo extraordinariamente complejo. Yo no tuve un momento libre. Yo no podré decir que ni siquiera una mañana durante el año. Siete décadas de historia, chicos. Siete décadas. Siete décadas. Siete décadas. Siete décadas. Siete décadas. Siete décadas.